¿Ready? Let's go Round 1 Dame tu cosita Dame tu cosita Dame tu cosita Dame tu cosita Get up on the floor Dancing all alone Get up on the floor Dancing all alone Dame la que esta bien bonita Mamacita Dámela, dámela pa' aquí Dame pa' llevar Estudio no me quemaste Mamacita Dame tu cosita 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 Dame tu cosita